Como observamos en la gráfica de la función exponencial y la función logarítmica, vamos a notar que entre ellas hay una relación muy estrecha, ya que una de ellas es inversa de la otra. Entonces, al analizar la primera gráfica podemos observar que la función exponencial está en la parte positiva del eje x y en la siguiente gráfica está la función logarítmica que está en el lado positivo del eje y. Notemos que al reflexionar la función exponencial con respecto a la recta y igual a x nos da la función logarítmica. ¡Gracias!